Ay, ma, por favor, no sea así. Héctor Octavio, que ya le dije que acá no vamos a celebrar ningún Thanksgiving. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y punto. ¿Qué querés? Necesito que me ayude a convencer a mis papás. ¿Y si no queremos? Le digo a mi papá que haga un sancocho con cocorico. Bueno, bueno, párenme en bolas. Lo primero que tenemos que conseguir es esto. Ah, no, mijo. Yo me encargo de eso fresco. Yo voy a la carnicería de Don Lucho y ese man me ayuda a arreglar eso. Bueno, María del Carmen, José, ustedes se encargan a decorar el patio. ¡José! Uy, no. ¿Y yo por qué tengo que decorar? Ay, papito, ¿por qué vos no sabes prepararme un agua hervida? Entonces, ma, usted y yo los encargamos de cocinar los restos. ¿Ahora será? Ma. Ay, tenga, papito, pruebe esta cosa. Ma, que eso está horrible. Pues yo no sé. Fue lo que usted me dijo que hiciera. ¿Qué cochinada es eso, ma? Ponle un poquito de sabor, un poquito de amor, algo, gas. Sí, hubiéramos hecho unos frijoles y ya. No, ma, no. Todo eso es invento suyo. Es invento suyo. ¡Ya llegué! Pero Octavio, vea. Te traje el pollo. Pa. ¿Cómo que un pollo? Sí, eso no es lo que usted pidió, pues. No, pa. Lo que necesitábamos era un pavo. ¡Un pavo! Héctor, ¿dónde está Cocorrico? ¿Yo qué va a saber? Héctor, no seas así. Mira que nosotros te ayudamos. Decinos dónde está. Papá, ¿usted de dónde sacó ese pollo? ¿Dónde está? Papá, mamá. Papá, mamá.